Hey, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo Vamos a hablar de un artista por el que me preguntáis bastante Desde siempre, desde que tengo el canal Y es Olmairi Y es que tenemos muchas novedades Sobre su regreso a la música Ya sabéis que Olmairi en los últimos años Se ha dicho que vuelve Y él realmente ha sacado algún tema secular De nuevo vuelve a lo cristiano Se desaparece varios meses Pero tenemos nuevas noticias Y he de decir Que son muy buenas Mirad gente, realmente Este año 2023 Más o menos cuando empezó y tal Olmairi ha estado bastante tiempo ingresado En un, prácticamente en un centro De desintoxicación y tal Y sobre todo lo que vamos a hablar Ahora es desde hace un mes Un poquito más, como un mes y una semana Un mes y dos semanas Y es que el proyecto que anunció el año pasado A finales, que era Good Demon Y anunció como 4 discos porque tenía un total de unos 60 temas Que por cierto varios de ellos Se han filtrado en las redes como el de Galentón El de Influencer y varios más Y de hecho os vengo a decir que ha sido el mismo Olmairi El que los ha filtrado Y es que lo dijo en una entrevista que estaba tan ansioso De que la gente escuchara la música Que había días que filtraba algún tema Pues gente, hace un mes La funda subió una fotito que vamos a ver ahora En la que Olmairi está grabando el vídeo Exactamente el del Galentón Para ya salir próximamente con su disco Para seguir el orden cronológico De los hechos después Se vio una foto de Olmairi con Brian Mayer Exactamente hace un mes también Y de hecho Olmairi y Brian Mayer Tienen ya un tema ready Para el disco Good Demon Que por cierto, este es el tracklist Que de hecho tiene bastante buena pinta Tiene varios temas solos El de Pólvora, el Calentón Y alguno más se ha filtrado Pero tiene un temita con Arcángel Tiene un temita con Keichita Tiene un tema con Brian Mayer Tiene un tema con Breitiago Tiene un tema con Mora Y tiene un tema con el Alpha O sea, realmente se le ha hecho muy fácil a Olmairi Juntarse con artistas top Y es que él ya tiene el respeto De muchos colegas de la industria Y se ha dejado colaboraciones fuera Yo he escuchado un tema con Jacob Olmairi estuvo grabando con Eladio Ahora de nuevo ha estado en el estudio con Brian Mayer O sea que Olmairi realmente tiene muchos temas Y seguro que muy buenos varios de ellos guardados Sigamos Y antes de lo más interesante Olmairi en su cuenta de Instagram Realmente lo único que ha subido es hace nada Confirmando un show O sea que podremos ver a Olmairi en tarima En el mes de agosto Es en Estados Unidos No recuerdo ahora mismo dónde Lo tendréis por aquí Y vamos a ver Porque siempre que ha tenido un show Olmairi que ha tenido algunos contados En muchos de ellos se le ha visto realmente mal ¿No? Y ahí hemos podido saber realmente cómo está él Siguiendo por lo más reciente Se le vio el otro día grabando con Custom Subieron una foto Preguntando si querían tiraera Si querían un tema comercial Y realmente así de aspecto Yo creo que Olmairi se le suele notar bastante fácil Cuándo está mal Y cuándo está bien Y la verdad que en esta fotillo Se le veía bastante bien Y Custom al día siguiente Mostró el tema que grabaron Y ojito porque vamos con lo más interesante Y es que vamos a escuchar este Premiere Preview Porque no es el único que vamos a escuchar en este vídeo Vamos con ello De que montaba con el siervo Si tiradera o para las bebecitas Yo le dije Siervo vamos a olvidarlo de la mierda esa tiradera Y vamos a aplicarla para las bebecitas Que nosotros también la tenemos en esa área Os voy a poner un temita aquí Y en los comentarios de mensaje A ver a que ustedes ven en los chanteos La verdad que Custom siempre grababa mucho con Olmairi Los últimos temas que salieron de ellos Me acuerdo de esa última época del Olmairi 2018 por ahí Me acuerdo de siempre estar conmigo Diosa, indiferente La verdad que estaban muy guapos Así de primera Lo que más me llamó la atención Es la voz de él Y por qué lo digo Y es que cuando ha estado mal Y ha sacado música Si es verdad que hubo algunos temas que me gustaron El de Polvo Eterno con John Z Tiró unos versos bastante duros Pero si os fijáis también Y por muchos previews que ha soltado Olmairi Se le notaba la voz diferente Se le notaba que no estaba bien Que estaba bajo efecto de alguna sustancia Y aquí se le escucha muy clean realmente Y se le escucha muy bien la voz Se le escucha realmente parecido al Olmairi de cuando estaba bien Y la verdad que está bastante, bastante bien Escuchándolo objetivamente y comparándolo con otras canciones que tiene él de la época buena de él Es un temita bastante normal Ahora si lo comparamos con los últimos 3-4 años de Olmairi Me encanta lo que estoy escuchando Y sobre todo por lo que comentaba Es que Olmairi se le escucha la voz realmente rara No me terminaba de convencer Es verdad que algunos temitas sí que me molaban Algunos previews que he escuchado por ahí Pero este sí que sí Y ha estado rulando otro preview por ahí Del que tengo que dar bastante información Y aclarar muchas cosas Y es que la Funda Entertainment Que es la compañía con la que está ahora Olmairi Hizo un live, ¿no? De vez en cuando hace live Y se escuchaba un tema de fondo Olmairi obviamente Y en un rap Antes de hablar de ello Vamos a escucharlo Es el típico ritmo con el Olmairi Empezó su carrera Y ahí se queda el preview Y ahora voy a aclarar un par de cosas Porque mucha gente se ha preguntado ¿Este Olmairi también es nuevo? ¿Es lo que está grabando ahora? Pues no gente Esta canción no ha sido grabada ahora Esta canción fue grabada hace como dos añitos por ahí Y realmente no suena nada mal No suena tan 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 clean Como el anterior preview que hemos escuchado Pero se sigue escuchando muy bien De hecho la pista y el estilo Me recuerda un poquito a la tirera Que le sacó a Residente Si os fijáis el estilo de voz y tal Y es que en 2021 Se roló este preview Que como vais a escuchar Es la misma canción Y de hecho Hay algunos productores Que tenían las voces Y lo han filtrado En un tema con otro artista nuevo Lo han cogido Y lo han puesto como si Olmairi Ha colaborado con él Os lo pongo por aquí Así que como veis No son voces de ahora Pero también son voces Que no se escuchan nada Nada mal de Olmairi Me gustan también Y estoy muy ilusionado Olmairi es que no para de ilusionarnos Espero que en un mes No salga ahora Que haya grabado más y más temas Y diga No es que Me arrepiento tal Por favor Esta vez no Esta es la última ya Olmairi Por favor No nos toquen más las narices Que los fans Estamos ya Que te vamos a coger Y te vamos a matar Coméntame por ahí Que esperas Olmairi Posiblemente venga su álbum Antes de que acabe el año Quizás octubre Quizás septiembre Cuanto antes mejor Y ya está lista la música Solo falta realmente Que salga Que se pongan de acuerdo ¿Qué te han parecido los previews? ¿Qué te parecen las nuevas Olmairi? ¿Crees que realmente va a volver definitivamente? ¿Crees que se va a arrepentir De aquí a varias semanas O a varios meses? ¿Y otra vez vamos a volver al mismo círculo vicioso? Pues eso Coméntamelo ahí Suscríbete para más vídeos de noticias Entrevistas Reacciones Muchas gracias por ver este vídeo Deja tu like Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.